En los desarrollos de los proyectos hay una utilidad para el ciudadano. Y la utilidad para el ciudadano es el tiempo. ¿Cuánto nos demoramos para hacer una obra? Ah, que la obra la hacemos a 20 años, perdimos el tiempo. No hicimos nada. Pero si la obra la hacemos rápidamente acá en la Viquinia, logramos que menos muertos tengamos en el transcurso desde Cerritos a la Viquinia. Y el doctor Felipe acá, me encanta que tengas condiciones sobre ser humano. ¿Qué es eso que debemos de ser? Preocuparnos por nosotros. Entonces la utilidad no procedió. ¿Qué tan rápido hacemos las obras? ¿Qué tan eficientes somos? ¿Qué nos ganamos acá con planear obras en el que nos vamos a demorar 10, 15, 20, 30 años? No hacemos nada. Y las oportunidades de región es un ya. Es que Rizarán le dio oportunidad en sí, pero mientras tengamos infraestructura de ciudad. Si logramos con estas inversiones tan grandes que tenemos. Vías de Samar nos da desarrollo de infraestructura hacia allá. Y por eso tenemos y estamos sentados acá pensando en esos 20 años. Yo estoy de acuerdo con el gobernador. Miremos y vamos trabajando. Si son eficientes y logramos que esas obras las sacan rápidamente, no me importa que sea 30 años. Porque así en el mercado los pedazos van a estar. En 30, 40 años los pedazos van a estar ahí. Pero la habilidad, lo que es lo que estamos aportando a estas sociedades es que esas obras las sacan bien y rápidamente. Y que el beneficio para el ciudadano, que es el tiempo, lo logremos. Porque ese es el beneficio del ciudadano. Una obra rápida. Menos muertos, más rapidez, más inversión. Y mayores oportunidades que tenemos de región. Yo le apunto a un tema específico, a Virginia. ¿Cómo nos estamos durmiendo alcalde con la Virginia? Si los sueños dorados de nosotros de inversión están allá, en una zona estratégica de región del país. Parques industriales bajando a Cerritos. Zona Blanca. PLEG, gobernador. Que tenemos que trabajarle también ese tema bien lindo que es esa PLEG. El desarrollo de Balboa, Pacífico 3, el nuevo puerto allá, sobre Turpo y sobre esa región de Antioquia. Entonces, acá el llamado de nosotros es a ser coherentes, a trabajar en equipo. Porque es que lo más importante es trabajar en equipo. Qué bueno ver los representantes, ver los gremios, ver los ciudadanos que estamos todos trabajando con el mismo fin. Y mire, metidos en obstáculos ambientales ahora donde se pueden solucionar. ¿Y cuántos muertos, doctor Felipe, nos ha dejado en el transcurso de parar una obra? Ya van dos muerticos. No, van más. Hubo dos en 20 días. Hubo dos en 20 días. Entonces, el llamado acá es gobernador y alcaldía a rodearlos y sigo pensando que tenemos que rodearnos nosotros como clientes políticos y tal vez como premios. Pero que también pensemos en la ejecución de las obras en forma transparente. Que hagamos las obras, que se hagan con transparencia, que se hagan con eficiencia, que la logremos en el menor tiempo posible. Que acá no nos podemos eternizar haciendo obras. Y yo creo que tenemos unas mejores oportunidades de abril. ¡Gracias!